¡Vámonos! ¡Quién pueda! ¡Quién pueda! ¡Quién pueda! ¡La silla está puesta! ¡Para quién puede! ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! ¡Sí, señor! ¡Regresamos! ¡Esto es Siéntese! ¡Quién pueda! Bueno, recuerden que una de las cualidades que les hizo ganarse una silla aquí en Siéntese quien pueda fue su conocimiento en el mundo de la farándula, del entretenimiento. Ustedes son unos expertos. ¡No todos! ¡No todos! Y es el mismo que hoy vamos a poner a prueba con nuestro juego ¿Quién es el famoso? Toma, Ninel, te voy a prestar también para que tú juegues con nosotros. En sus escritores tienen dos paletas cada uno de ustedes con los números del 1 al 4, ¿verdad que sí? Déjenme verlas. Déjenme verlas. Ahí está, muy bien. Cada número corresponde a una de las imágenes que van a aparecer en la pantalla pero solamente una de ellas pertenece a un famoso o a una famosa al que ustedes por su expertise deberían reconocer. A la cuenta de tres, cuando yo diga, van a aparecer obviamente las fotos y ustedes van a tener solamente 15 segundos, 15 segundos para identificar qué número representa al famoso o a la famosa que ustedes conocen. Y usted en su casa tiene que votar y pendiente porque tiene que sacar a uno de aquí al viernes, ¿ok? Ninel, ¿quieres jugar? Por favor. Te invito a que te pongas de pie, si quieres, aquí, al lado de mi querida Ale. Y cuando yo diga tres, van a aparecer. Recuerden, las cuatro fotos y tienen 15 segundos. ¡Listos! ¡Listos! ¡Una, dos, tres! Veamos las fotos. Ahí tenemos... ¡Ay, no es cierto! Son 15 segundos. ¡Que corren ya! No manches. Yo digo el uno, el uno. Solo uno de ellos, uno de ellos... Tiempo. Uno de ellos es famoso. Solamente uno. Recuerde que usted en su casita, también sentado a su silla, puede jugar. Quiero ver los números arriba y no los pueden bajar. Los números arriba y no los puedo bajar. ¿Ok, Ninel? Pon tu número. Uno solo, uno solo. El 23 no está. No está. Voy a empezar contigo, mi querida Carla. No, ¿por qué yo? Espérate. Carla, no puedes. No puedes. Escúcheme. Una vez que levantan las paletas, no las pueden bajar. Silencio. Producción. Pendiente a que no me bajen las paletas. Carla. Pon tu número, Ninel. A ver. Ninel dice que es el número dos. Ok, empecemos con Carla. ¿Quién es el número tres? Este... Se me dice que es una expareja de Gabriel Soto y yo creo que es... ¿Cómo se llama el nombre de esta chava? Geraldine Bazán. 0. 3. Dice ella que es Geraldine Bazán. Lucho, número dos. ¿Quién es? Me suena que puede ser Lorenzo Méndez, el número dos. Lorenzo Méndez. Eh... Irina Baeva a la uno. Irina Baeva a la uno, Ninel. Sí, Irina. Irina. Él dice que es el dos. ¿Quién es el dos? No sé, un reggaetonero, pero no como que no sé. ¿Será Balvin? Ah, tiene pinta, sí. Balvin. Sí, pues no sé. O Maluma, mi amor. ¿Quién es? Julián Gil. No. Me parezco. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, yo creo que la persona que está en el número tres es Melody, la de los gorilas está ahí con... ¿saben cuál es? Vamos a ver. Sí, Liliana. Liliana dice que también es el número tres. Digo que el número tres es Lucerito cuando estaba chiquita. No. Ay, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Señor productor, señora productora. Siéntese, señora. Déjenme ver quién acertó. Yo. Vamos a ver. No creo que nadie. Y es Gerardo Ortiz. Bueno. Nadie, absolutamente nadie acertó. Usted en su casa pendiente. Lucio y yo sabíamos que era el niño famoso. Ay, yo también atrevido. Bueno, pero tú dijiste regletonero, yo dije regional. Ay, oigan a este. No, bueno. Ya vamos a estar en confianza. Si fuera por eso, el más cerquita estuve yo. No, yo... La cuestión es que nadie acertó producción. Jugamos una vez más. Él también canta urbano. ¿No has escuchado la canción que él tiene con gente de zona? Claro que sí. Pues estudiale. Estudiale. Usted en su casa pendiente. Pendiente, pendiente en su casa porque de acuerdo al desempeño de ellos usted puede votar. ¿Ok? ¿Me puedes poner la canción que tiene Gerardo con gente de zona al rato para que Lucho se contiene? Para que aprenda. ¿Tú has cantado con Gerardo? Sí, es bien. He cantado en eventos con Gerardo, por supuesto. ¿Jugamos una vez más? ¿Tenemos tiempo, señor productor? Venga. Sí. Otra, otra. ¿Sí o no? No, yo creo que con esto ya la gente sabe que yo soy el que más aceptado. No, Lucho. Me dice que tenemos que ir a un corte y ya regresamos. Esto es... ¡Sí! Ya regresamos. ¡Hola! Ya ves, para que veas que no está encima de todo. ¡Para que veas! 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 ¡Para que veas!